En efecto, así es. Este martes comenzó el proceso de inscripción para las personas que quieran hacer la romería desde el Cantón de Pérez de León hasta la Basílica de Los Ángeles. Durante toda esta semana, hasta el próximo sábado, estarán recibiendo y atendiendo a todas las personas interesadas. Recordemos que el grupo de Romero sale de Pérez de León el próximo 29 de julio. Hoy acá se inició con una gran participación de personas de diferentes partes del Cantón que vienen a hacer este procedimiento. Mucho en agradecimiento a La Negrita, otro para pedir favores también y muchas peticiones también que llevan en sus corazones. Nosotros conversamos con algunas de estas personas que desde muy temprano llegaron a realizar el proceso de inscripción y las razones por las cuales piensan hacer esta peregrinación. Los escuchamos. La cuarta ocasión. ¿Qué la motiva? Mis peticiones que siempre le llevo a ella allá, que ha hecho muchos milagros, muchas cosas hermosas en mí, en mi familia. Eso me motiva este año y la esperanza de un mundo mejor. Bueno, en su caso particular, que ya ha hecho, ¿qué le aconsejaría a las personas que por primera vez van a hacer este camino? Que sean constantes, que tengan fe, que se agarren de Dios, que es un camino largo, triste, llora uno, de todo hace. Hay mucho dolor en los pies. Hay mucho dolor, pero cuando se sientan ahí abatidos que no pueden, ahí pasamos nosotros, damos ánimo y la fe. Porque uno no llega porque tenga condición ni nada, es la fe que nos lleva a ella. Este grupo se ve como una familia, aunque no se conozcan todos, de camino es como una familia. Todos, 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 porque siempre vamos con los brazaletes de Pérez Celedón, pero las personas de allá, de San Vito, esas personas son maravillosas. Todos somos un solo grupo, todos, no hay diferencia de nada. Bueno, en mi caso, ellos siempre nos han dado asistencia, nunca nos han negado tampoco la asistencia. Sería la cuarta vez. ¿Por qué te lo aconsejaste? Ah, primero que todo, por agradecimiento a la Virgencita y a mi Dios, por muchas cosas concedidas, favores concedidos. Y también por pedir por la paz del mundo, la paz en Costa Rica, por toda mi familia en especial, por la salud y por todo. Muy, muy agradecida. Cada peregrinación y cada año son aspectos diferentes. Son experiencias únicas, únicas, porque uno cada año uno experimenta cosas nuevas y cosas nuevas, y que todavía lo motiva más y más a seguir yendo hasta donde Dios lo permita haber da y hecha. Este es el segundo año. ¿Qué te motiva a hacer la romería? La fe, los compromisos con Dios y todos los milagros que nos ha hecho la morenita también, a la familia y amigos que conocemos. ¿Cuántos años? 19 años. ¿Ya en la familia hay gente que ha hecho la romería o cuéntanos? Sí, mi mamá, ella la ha hecho como cinco veces ya. ¿Va con ella? Vamos, sí, juntos. ¿Hay algún motivo en especial que diga por la cual tú lo haces? Por el agradecimiento de haber entrado a la universidad. El año pasado la hice pidiendo poder entrar y ya este año logré y vamos a darle gracias a la morena. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pedir el favor y también agradecer. Sí, exactamente. Ya estás como en la décima vez que hoy. Pues son muy joven entonces. Sí, una de las primeras fue para una petición de una prima a mí que le decían que cuando el hijo iba a nacer, o sea que nacía ya muerto. Ya el día de hoy ya él tiene, está primero en la escuela, va para primero en la escuela. ¿Un milagrito? Sí, un milagrito. El año pasado, ya tenía dos años, bueno, para la pandemia no la hice, el año pasado no pensaba hacerla, pero mi hijo me salió con una sorpresa que quería hacerla y yo como mamá gallina, dicen muchos, no quería dejarlo y hacerla. Entonces, aquí vamos, otro añito más con él. ¿Se han preparado? No mucho, mi trabajo a veces no me lo permite, pero... ¿Pero la fe es lo más importante? La fe es lo más importante. A veces entre igual, por más preparación que uno tenga, eso siempre es duro. Uno cree que va preparado y acomodada. Muchas veces le puede ir uno bien, hay veces que uno dice, hijo de piche, cada vez piensa uno que no va a llegar. Yo la hice cuatro años desde Buenos Aires y aquí vamos. ¿Y qué lo motivó este año? No, no, hay cosas que uno no... cada quien tiene su manera de pedir el de arriba, pero de ahí no, ahí estamos. Bueno, como es la primera vez, me imagino que busca consejos y todo por el largo caminar. El largo caminar no, porque ese camino yo me lo conozco desde lado a lado, porque yo trabajé mucho en la carretera, entonces lo conozco desde lado a lado del camino. Y con solo cerrar los ojos, ver uno, ya se imagina toda la gente, todo el sacrificio que tiene que hacer para llegar hasta allá. Sí, ya en otras ocasiones se ha ido. ¿Cuántas semanas? Como cuatro o cinco, por ahí. ¿Y ahora qué lo motiva a hacerla otra vez? Bueno, primero, obviamente la fe, que lo mueve a uno, y luego va una compañera que quiere ir, y entonces vamos a acompañarla también. A motivarla también. Ajá, sí. ¿Alguna razón en específica por la cual haga estas peregrinaciones? Sí, muchas, van muchas, pero van en mí. ¿En el corazón? Ajá. ¿Y muchas historias se conocen de camino? Claro que sí, demasiadas. Ya tengo seis años de caminar. ¿Qué lo motiva a hacerla otra vez? Muchas cosas bonitas, digamos, la fe y tantas cosas, digamos, personales. Ajá. 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 Y hacerla desde Pérez de León, ¿por qué? Porque ya siempre me ha gustado caminar de aquí, digamos, es muy bonito. Caminar desde aquí hasta Cartago es algo bonito, es duro, pero es bonito. Llega uno bien allá. Y la gran satisfacción también. Exactamente, sí, la gran satisfacción de llegar allá. Decirle uno, pasé el cerro, llegué y todo lo más bien. Como les mencionaba, la comisión organizadora ya trabaja propiamente en todo el proceso. Durante toda esta semana se tienen diferentes horarios para la atención a la población. Efectivamente, hoy empezamos con el proceso de inscripción y vamos a estar aquí hasta el sábado, más o menos a las dos de la tarde. Esperamos ya concluir con esa actividad que es fundamental. Y pues creo que hasta ahora vamos con muy buen ritmo, ¿verdad? Personas inscritas. Y creería que ya de aquí al sábado pues ya teníamos más o menos el grupo total de romeros que se estarían desplazando hacia la Basílica de los Ángeles. Bueno, don José, ¿cuál es el horario para las personas para que lo sepan? En este momento estamos trabajando de las 8 a las 12 y de la 1 a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y el día sábado estaríamos de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Qué incluye propiamente este paquete? El costo del paquete se desglosa en tres rubros, lo que es la inscripción, 7.500, lo que es el bus para todos los que requieran de ese servicio, otros 7.500 y el costo de la camiseta son otros 7.500 para un total de 22.500. Y en este caso, las personas, lo que sí es obligatorio pagar es la inscripción. Lo que sí es obligatorio es la inscripción, ¿verdad? No se puede evadir porque básicamente con eso lo que hacemos es dar el servicio, el traslado de las maletas, el acomodamiento en los albergues, entre otras de las actividades que además de la asistencia que se da sobre la carretera, entre otros aspectos que se contemplan ahí. Bueno, como mucho de eso es entre semana, don José, ¿qué requisitos tiene que traer? ¿Yo puedo venir a inscribir a un familiar? ¿Cómo funciona? Sí, claro que sí, nada más es muy simple, es el nombre, cédula, teléfono y lo que va a inscribir, ¿verdad? ¿Cualquier persona puede hacerlo? Cualquier persona puede hacerlo, claro. ¿Y no importa la cantidad que inscriba? Tampoco, o sea, es un proceso totalmente voluntario en ese sentido y básicamente no se requiere, nada más que no sea nombre, cédula, teléfono y lo que se va a requerir dentro de esos tres rubros que señalé, que es la inscripción que sí hay que hacer, la verdad, bus o camiseta. ¿Qué pasa si una persona fuera del cantón y quisiera participar, don José, ¿hay alguna alternativa o todo tiene que ser presencial? Hay alternativas, ¿verdad? Entonces en ese caso tendría que llamar a alguna amistad que se encargue de hacerle la inscripción, ¿verdad? Esos no son los problemas y que esa persona se encargue de recibir el paquetito para que se lo entreguen en el momento correspondiente, ¿verdad? ¿Algunas recomendaciones importantes también nos brindan los encargados de esta comisión? Bueno, básicamente ropa cómoda, siempre un par de zapatos cómodos, otros zapatos extra, por supuesto que algo para protegerse de la lluvia, ¿verdad? También este bloqueador solar, bloqueador, una botellita para el agua y pedirles por favor que se preocupen un poco por recolectar la basura, tanto en la carretera como en los albergues. Recordemos que la peregrinación desde Pérez de León inicia el próximo lunes 29 de julio, ese día les corresponderá la misa a las 4 de la mañana en la Catedral de San Isidro del General y posteriormente a las 5 de la tarde inician el recorrido hasta Villa Mills, caminando 41 kilómetros aproximadamente. Luego el 30 de julio, el segundo día les corresponde desde Villa Mills hasta la Trinidad con 35 kilómetros de recorrido, el 31 de julio que sería el tercer día desde la Trinidad hasta El Tejar con 33 kilómetros de recorrido y el último día, el cuarto que sería el primero de agosto, les corresponde desde El Tejar hasta la Basílica de Los Ángeles con recorrido de aproximadamente 12 kilómetros. El ingreso del grupo de romeros de Pérez de León está previsto a eso de las 8, 8 y media de la mañana, según nos han confirmado precisamente las autoridades de la Basílica de Los Ángeles. Así que serán cuatro días de peregrinación de todo este grupo de personas, muchísima precaución también a las personas y a los conductores por la ruta 2, porque aparte del grupo de Pérez de León también se van a estar sumando otros romeros que vienen desde otras partes más de la zona sur del país, como son los de Río Claro y también los de Cotobrus, el de Río Claro que ya comenzó ayer su peregrinación y que este 24 de julio inicia en el caso específico del grupo de romeros de Cotobrus. Si hablamos de Pérez de León, a nivel nacional es el grupo más grande de romeros, más de 600 personas son las que realizan este recorrido, estos pasos de fe. Así que a través de TV Sur Pérez de León, como siempre, dando el seguimiento correspondiente. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informo.